música emotiva número 26 nombre de la música cinemática romántica autor son logic estamos que es perfecta para dar un efecto emocional romántico a sus proyectos o 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 les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces la descripción del vídeo y en el primer comentario Para usar cualquier música promocionado por horoclick tiene que dar crédito al autor de la música. La música promocionada por horoclick tiene que dar crédito al autor de la música. La música promocionada por horoclick tiene que dar crédito al autor de la música.